La Escuela de Comercio Manuel Belgrano cumplió 70 años y los coloridos festejos culminaron la semana anterior con un programa de actos que abarcó los días 14 y 15 de septiembre. Estas imágenes corresponden al primero de ellos, muy concurrido, con representantes de casi todas las promociones, en el que se compartieron anécdotas y recuerdos que emocionaron a más de uno. Luego del ingreso de las banderas y de la entonación del himno nacional, se escucharon palabras de bienvenida a cargo de la rectora del establecimiento, profesora María Rosa Delfino, tras lo cual se continuó con la lista de oradores integrada por el doctor Daniel Castelo en representación del gobierno provincial. Las buenas historias del ex egresado y profesor, contador Samuel Franco, los gratos recuerdos de la egresada de la primera promoción, señora Eulogia Lescano, además de las memoriosas palabras de los integrantes de la promoción 62 que celebra bodas de oro. Luego del retiro de las banderas que engalanaron el acto, los presentes disfrutaron de un número artístico representado por alumnos de la escuela de comercio que participaron de un evento de baile, tras lo cual quedó habilitada la muestra fotográfica de las distintas promociones que pasaron por el establecimiento educativo que cumplió jóvenes 70 años.